Hola que tal amigos y amigas sean bienvenidos a este canal, les saluda Gus Wacker compartiendo video demostrativo en el cual vamos a presentar una videocasetera en formato VHS de la marca Panasonic, el modelo correcto bueno lo voy a mencionar hasta el final porque no viene aquí en la parte frontal, solamente viene ese aviso, ese círculo rojo que viene la leyenda ready to play que significa listo para reproducir y efectivamente así es, este modelo ya está listo para reproducir, bueno ya lo recordé en este momento el modelo es PB-B402, ese es el modelo correcto de esta videocasetera que corresponde a la línea de productos Omnivision la cual viene equipada con cuatro cabezales y en este caso no va a contar con sonido Hi-Fi Stereo sino que es un sonido del tipo mono-aural, ok, esto significa que solamente va a tener un canal de audio, es decir no va a tener los dos lados de las bocinas sonando solamente un solo lado y el otro conector es para la señal de video, ok, entonces sonido mono-aural y del resto pues las funciones son funciones básicas muy fáciles de manipular, vamos a explicarlas aquí rápidamente, antes de de explicarlas los invito a que se suscriban al canal comenten compartan y estén al pendiente de las actualizaciones, ok, vamos a empezar entonces lo primero lo estético la verdad este equipo está muy suave vemos que para su tiempo que fue fabricado en el año 2001 está todavía en muy buena condición la verdad ya es difícil encontrar equipos en este 2024 es decir de hace 23 años que salió al mercado la verdad es difícil encontrarlos en estas condiciones y este es uno de ellos, ok, entonces físicamente está entero no tiene daño y estéticamente todavía se sigue viendo muy bien, ok, entonces vamos a ir con los controles de izquierda a derecha vamos a encontrar su botón de encendido apagado selector de videocasetera tv y aquí es la entrada de captura número 2 un canal es bueno una conexión es para vídeo y la otra es de audio, ok, en los otros modelos posteriores salieron con tres conectores ya eso es sonido hi-fi estéreo se distingue porque tiene los colores amarillo bueno es rojo blanco eso sería estéreo y en este caso solamente color blanco y el amarillo que es para vídeo que vamos a ver aquí cuatro cabezales ok no dice calidad hi-fi estéreo por lo mismo que ya dije el sonido mono oral controles para avanzar en los canales aquí botón de detener expulsar cinta grabar controles de reproducción adelantar retrasar producir ok y pues bueno muy buena estética que tiene ready to play lo cual es cierto y bueno para poder capturar desde línea de audio número 2 o desde la línea de audio y vídeo en la parte posterior número 1 para tener que seleccionar aquí a través de los botones de canal que aparezca l1 si es que van a ingresar la señal por la parte posterior o l2 si es que se van a conectar aquí enfrente ok entonces antes de hacer alguna captura hay que dejar configurado eso ok el control remoto no está disponible así salió el equipo recuerden que les acabo de mencionar que ya es muy difícil encontrar este tipo de dispositivos y la verdad cuando los encuentra uno pues salen así sin sin remoto por lo general ok algunos este pero algunos remotos de la marca panasonic vienen con una leyenda en la parte inferior voy a abrir un poquito aquí la toma y voy a poner ejemplo este remoto imaginen que es un remoto de panasonic entonces hasta acá abajo traen una leyenda que dice universal universal control universal pero es de panasonic y tiene selector para poder manipular la televisión el vcr que es la videocasetera y otros entonces ese tipo de controles por lo general si van a ser compatibles con estos dispositivos por lo general siempre si van a obedecer y pues si bien algunos de esos si le puede quedar a este equipo ok mientras tanto en este vídeo vamos a hacer todo de forma manual y para ello vamos a poner la prueba con dos cintas originales dos cintas grabadas control con programas televisivos y al final vamos a grabar parte de un audio desde dispositivo externo en otro casete ok entonces vamos a comenzar con las películas originales 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 primero aquí tenemos esta primera película que es original y la vamos a reproducir vamos a encender aquí el equipo ya el televisor ya se puso en clásico color fondo azul y solamente empujar el casete y listo como es original solo se pone play ok ahí está play con un ghoulish wild beast hunt en un día unos 5000 fueron metidos a muerte los rites de celebración pudieron durar más de 3 meses los animales exóticos de los altos del imperio fueron mantenidos bajo el nivel de 4 en celos todavía visibles hoy a pesar de tener sonido calidad monorreal se escucha bien se escucha contundente el sonido ok no hay problema con ello la imagen si se está visualizando muy bien en este caso en la televisión está escuchándose más el lado izquierdo ok entonces así es ok ahí sigue su reproducción y vamos a adelantar un poquito a mayor velocidad tiene dos velocidades de tanto adelantar como rebobinar ok vamos a darle play vamos a regresarlo a velocidad lento a esta velocidad lento vamos a subirle de velocidad más rápido ahí vemos la diferencia y volvemos a reproducir la velocidad lento está y tiene suficiente fuerza para expulsar las cintas están en perfecta condición nada de mordeduras en las cintas ok, vamos con la segunda película esta es una caricatura original vamos a bajar un poquito el volumen vamos a adelantar y ahí podemos ver que la verdad los dibujos se ven muy bien ok un poquito más rápido reproducimos otra vez regresamos más rápido playback ok es muy buena es muy buena muy suave para el formato que es VHS vamos a tener esta cinta y que la expulsen está perfecto sin problemas también y también pasa la prueba ok entonces hasta ahorita dos cintas originales sin problema sin problema con muy buena calidad de imagen y ahora vamos a ir con las cintas grabadas ok con programas de televisión que fueron grabados aquí en este caso si vamos a dar playback manualmente vamos a ir vamos a ir vamos a adelantar más play para tu chance to win presented by GMC this is from me mom it's something that you've always wanted it's your report card this moment brought to you by Sylvan Learning Center we begin by identifying your child's specific needs followed by individual attention personalized lesson plans and progress reports for you if your child is struggling or just not being challenged call 1-800-Educate something when it feels good I know you're in there come on out check it the western ok vamos a regresar esta videocasetera no tiene la propuesta de Sony de que regresa en 60 segundos pero se escucha que si lo hace relativamente pues rápido entonces posiblemente pues sea un poquito más de ese periodo pero igual está rebobinando muy bien vamos a reproducir vamos a levantar vamos a levantar más regresamos 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 otra vez otra vez otra vez ok vemos que también este cassette perfectamente lo ha reproducido sin problemas ahora vamos a ir con el cuarto cassette el segundo que es cassette grabado con programa de televisión playback ok vamos a adelantar seguimos seguimos vamos a adelantar más playback que es necesito la matriz es lo que esta expedición es todo Seguimos adelantando Playback Vamos a regresarlo Vamos a regresar Debris Y hay mucho más allá, lo que esperamos Pero el datos no regresan El datos que necesitan El matrimonio es lo que esta expedición es todo Después de días de maravilloso Ok Ahí lo expulsa con suficiente fuerza Y también vemos que Sin problemas Nada de mordeduras En las cintas Y esto se debe a que el equipo Ya fue sometido a limpieza No solamente externa Sino también interna Todas las partes donde va a pasar la cinta El cabezal, rodillos de metal Todo, todo donde pasa la cinta Ya fue debidamente Aplicado limpieza Con solvente Con papel Todo bien Para poder que Que no vaya a estropearse Rápidamente Ok Entonces Por eso es que esta Reproduciendo muy bien Y bueno Finalmente vamos a Hacer la prueba De grabación Ok Para eso vamos a usar Este cassette Ok Vamos a Regresar todo Y vamos a ir conectando nuestros cables Aquí en la parte frontal En este caso Como es un nido manual Lo que vamos a utilizar De este cable Por ejemplo En un extremo Este es cable tipo RCA Entonces como es monaural Tengo que escoger Pues uno de los dos Que en teoría Sería el blanco Pero Igual no importa Este Voy a ponerlo El rojo Ahí esta Audio in Voy a escoger aquí El La línea de entrada L2 Ahí esta L2 Ok Porque si le pongo L1 L1 Debería de conectarme Por allá atrás Pero En este caso Debe de ser L2 Porque voy a estar ingresando Por la parte frontal Ok Entonces El otro extremo Que es De 3.5 milímetros Lo voy a conectar A la salida De audífonos De mi tableta Y en la tableta Y en la tableta Ya tengo listo un video Ok Ese video Lo vamos a reproducir Este es el video Que vamos a A grabar El volumen Ya esta al máximo Y Vamos a Ponerle Rec Ya va a comenzar A grabar Play Ok 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 En teoría Ahí esta grabando Se va a escuchar Voy a quitarle El mood Porque tiene silencio Ahí esta Eso estamos grabando Ok Todo lo que estamos escuchando Se esta grabando En VH Tebís No De No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No debería de ser conectar el color rojo, debería de ser el blanco para este tipo de dispositivos, este tipo de reproductores que son monograles. Entonces, vamos a repetir la grabación, pero ahora conectados como debe de ser en el lado izquierdo. Rec, y aquí también, playback, perdón. ¡Suscríbete al canal! Ok, ya está ahí, stop, regresamos, vamos a desconectar otra vez. Ahí está, ya terminó, vamos a escuchar a ver qué tal, cómo quedó. ¡Suscríbete al canal! 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 Esa grabación De cassettes Un cassette con música De ochentas, inclusive son Las canciones que me gustan, pero No lo puedo pasar aquí porque Youtube es Muy estricto con el copyright Entonces pues Cae el copyright, ok, pero De todas formas muchas gracias por recomendar Esa recopilación De música, ok Pues bueno, saludos a todos Muchas gracias por haber brindado Atención a este video Y pues bueno, sin nada más Yo soy Gus Wacker, les deseo que pasen Un excelente día y Muchas gracias, saludos a todos, bye bye